El rol de la sociedad civil y de la academia es trascendental. Es muy importante que se pongan los temas en la agenda pública, es decir, que la sociedad civil y la academia ayuden a visibilizar los temas. ¿Y por qué es importante? Porque si no se visibilizan los temas, no hay políticas públicas o no se avanzan en esas políticas públicas y además porque no hay presupuesto. El presupuesto, como sabemos, es escaso. El presupuesto público siempre es escaso para poder asignarse a los diferentes problemas que tiene el Estado. ¿Cómo hacemos para que este problema y esta situación de violación masiva de derechos humanos realmente sea solucionada? Asignándole presupuesto y para eso necesitamos visibilizar el problema. Es decir, que es un problema estructural, que es un problema que está vigente y que hay familias, hay personas esperando una respuesta, esperando por sus seres queridos de saber qué pasó, dónde están. Entonces, la sociedad civil y la academia pueden sumar muchísimo en este aspecto de visibilizar los temas, de realizar una veeduría sobre los avances y también de pedirle a las instituciones públicas una rendición de cuentas que es muy sana. Además, en materia de derechos humanos, hemos hablado muchas veces de esa necesidad de rendir cuentas, de darle información a la sociedad sobre qué se ha avanzado, qué queda pendiente, por qué no se ha avanzado en esos temas, etcétera, etcétera. Y, finalmente, un tercer rol o aspecto en el que pueden sumar muchísimo es en el seguir promoviendo la protección de los derechos de las víctimas. Como hemos visto, la coyuntura política sí tiene un impacto en el avance y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de derechos humanos. Entonces, tener el apoyo y el impulso desde sociedad civil y desde la academia, lo que hacen es poner el foco, poner la atención en la necesidad de la protección y la garantía efectiva de los derechos de las víctimas y que no se olviden, es decir, que no queden olvidados y, además, que se siga generando esta vulneración masiva de derechos.